Después de todo, tantos años de olvido y de silencio. Y gracias a un acuerdo entre la Asociación Española de Socorros Mutuos y la Asociación Trabajadores del Estado y su Mutual, se resuelve poner en valor la histórica Casa de España. Y en el marco de ese acuerdo, ATE ha construido este Centro Cultural para Santa Fe y la Región. Y esta hermosa realidad es la cultura como centro, donde se construye una sociedad solidaria y democrática, donde los trabajadores de hoy recogen la posta de los inmigrantes de ayer. Y este será el lugar de todos los artistas, de los músicos, de los teatristas, de los bailarines, de los cineastas, de los artistas plásticos y de los escritores. El ámbito de las fiestas populares. El ágora de todos aquellos que quieran discutir en democracia. El centro de la cultura del trabajo. El ámbito de los artistas